Buen día, mi nombre es Avidaritza Mendoza Zamora y actualmente soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la licenciatura de médico general. Les voy a presentar el tema de candidiasis que fue asesorado por el doctor Alejandro Yauzaz Vargas. Las especies del género de candida conforman el grupo más importante de hongos patógenos oportunistas. Actualmente se han descubierto más de 300 hongos dentro de este género, pero solo 10 de ellos son importantes en el ser humano y los podemos encontrar en la tabla en la parte inferior izquierda de la pantalla. Candida albicans, candida glabrata, candida parapsilosis y candida tropicalis son de suma importancia ya que provocan de un 40 a un 70% de las enfermedades septicémicas asociadas a catéteres centrales. Esto quiere decir que provocan enfermedades nosocomiales. En la epidemiología de este patógeno se toma en cuenta los mecanismos en los que se produce la infección. En este caso tenemos la infección endógena y la infección exógena. La infección endógena es cuando la microflora comensal, o sea la propia microflora del paciente, toma la oportunidad para producir la infección cuando éste se ve en un estado de inmunodepresión. La infección exógena es cuando la transmisión de este patógeno se da de los profesionales sanitarios a los pacientes y de los pacientes a otros pacientes y esto se conoce como la candidemia nosocomial. En esta tabla podemos observar cómo se divide entre las regiones y el porcentaje de infecciones que hubo dependiendo de la cepa de la especie de la candida. Podemos observar, por ejemplo, la candida albicans se encuentra en un porcentaje total de 45.2% y si lo comparamos con las otras cepas, con las otras especies de la candida, es claramente mayor el número de infecciones que hay por ella. En esta tabla podemos observar cómo los episodios de candidemia nosocomial están divididos en los grupos de edades y en los grupos de las especies de la candida. Al igual que en la tabla donde se dividía por regiones, aquí también podemos observar que candida albicans tiene un mayor porcentaje de episodios comparado con las otras especies. Sobre todo si observamos en los neonatos, podemos ver que los episodios por candida albicans superaron a los de todas las otras especies. Dado que este fue un estudio que se realizó durante 16 años en Argentina, se observó que en las personas de mayor edad había una disminución de las infecciones dadas por candida albicans y por candida parapsilosis y había un incremento de las infecciones dadas por candida neabrata, ya que éstas empezaron a presentar resistencia antifúngica al tratamiento de la candidemia nosocomial. Los hongos de género de la candida están catalogados como hongos polimórficos, ya que pueden presentarse como células levaduriformes ovaladas de un tamaño aproximado de 3 a 5 micrómetros que forman yemas o blastoconídeas, o también pueden presentarse como pseudoifas e ifas verdaderas. La característica en común de estos dos tipos de estructura del hongo es que poseen una pared celular que está formada de polisacáridos de manano, glucano y quitina, y estos componentes son los que le dan su característica antigénica. La patogenia de los hongos del género de la candida comienza con la adhesión y la colonización. El hongo llega y se adhiere a las células epiteliales debido a la interacción con la fibronectina y comienza a adquirir nutrientes por medio de acción de adhesinas de enzimas hidrolíticas propias del hongo y comienza lo que va a ser la formación de las ifas. Al comenzar el proceso de la formación de la ifa pasamos a la etapa de infección superficial. En esta etapa es importante la penetración epitelial por medio de la degradación de proteínas del hospedero que es gracias a enzimas hidrolíticas y continúa la formación de la ifa. Conforme avanza la creación de la ifa va a ir penetrando la célula epitelial hasta llegar a lo que es el endotelio vascular. Es esto lo que llamamos la infección profunda. La fase de infección diseminada es cuando la candida se adhiere a lo que es el endotelio vascular y entonces provoca la infección de los tejidos del hospedero. Activa el sistema de coagulación con intervención de adhesinas y enzimas hidrolíticas y entonces hay formación de ifas nuevamente que es lo que va a dar el comienzo de la formación de lo que es el biofilm de la candida en el tejido endotelial y entonces va a haber una evasión del sistema inmune gracias a un cambio de fenotipo. El ciclo biológico de la candida se da a través de la reproducción asexual por el mecanismo de gemación. Este proceso consiste en la división del núcleo y del citoplasma pero el núcleo resultante se desplaza hacia la membrana formando una especie de yema que se rodea del citoplasma formándose así dos células de diferente tamaño. Si esta se separa de la célula original se va a convertir en una levadura nueva pero si queda unida se va a llamar blastoconibio y si este proceso continúa se va a hacer la formación de lo que son las teudoipas. Las manifestaciones clínicas en el paciente van a estar divididas en categorías dependiendo la fase de patogenia en la que se encuentre el hongo. En las infecciones superficiales tenemos exclusivamente manifestaciones en la parte cutánea. Tenemos el intértrigo que aparece en zonas de pliegues por la humedad como pueden ser en las axilas o en el caso de la imagen debajo de los senos. Tenemos la paronigia o la onicomicosis, se cree que es debido a la flora de la persona y es que se crean infecciones en la región periundial. También tenemos la dermatitis del pañal que es una de las manifestaciones clínicas más comunes en los neonatos en donde esto se relaciona por la humedad que genera el pañal o los cambios pocos frecuentes. También puede ser por la diarrea o por nuevos alimentos que se le estén administrando al bebé y también por el uso de antibióticos. Tiene una coloración roja y bien delimitada a la zona del pañal y también puede aparecer zarpullido. En las infecciones profundas se caracterizan por las infecciones a las mucosas y la principal de ellas es la vulvovaginitis que es una infección e inflamación del tracto genital femenino bajo y se manifiesta con una sensación de flujo anormal, irritante y maloliente aunque también puede no serlo y produce malestar local. También puede haber una sensación de prurito y quepasón. Tenemos también una muy común en lo que son los niños y los neonatos que es el algodoncillo o el muget o también conocido coloquialmente como sapito. Esta es una infección por levaduras de la boca de los bebés donde se observan parches blancos en la parte frontal que se asocian con las áreas que se utilizan para la succión durante la alimentación. También tenemos la esofagitis que es la infección del esófago donde podemos observar también en la imagen los parches blancos causados por las levaduras. Estas infecciones profundas si no son tratadas van a progresar y van a dar lugar a lo que son las infecciones hematógenas o a lo que es la infección diseminada donde se van a presentar principalmente infecciones en las vías urinarias, endocarditis y sepsis aunque también hay infección de los órganos profundos como son los abdominales. Puede haber infección de huesos y también infección en los ojos. El diagnóstico de este hongo se hace a través de muestras de exudado o raspado con preparación de hidróxido de potasio que contengan blanco de calcufluor. Al momento de hacer la observación microscópica estos hongos van a ser fácilmente identificables ya que van a tener fluorescencia. También tenemos el cultivo de cromo agar cándida donde ésta hará fácilmente la identificación de las diferentes especies de la cándida ya que cada una tornará a un color distinto. Por ejemplo la cándida albicans sus colones se tornarán de un tono verdoso y cándida tropicales en cambio se tornará de un tono azul. También el diagnóstico puede ser hecho a través de la toma de biopsias donde se va a identificar la presencia del hongo en su forma de la cifal o la levadura ya sea dependiendo el caso. En el tratamiento de infecciones mucosas y cutáneas se usan cremas tópicas, lociones, pomadas y supositorios con fármacos antifúgicos del grupo de azoles como por ejemplo la listatina que se utiliza para la dermatitis de pañal. El tratamiento sistémico por vía oral se basa en la administración de fluconazol o hitroconazol y en el caso de que se presente una resistencia al fluconazol como es en el caso de la cándida glabrata se administra la anfotericina B. Para la prevención y el control de la cándida es importante evitar los antimicrobianos de amplio espectro, la manipulación cuidadosa de catéteres, es importante mantener una buena higiene genital y también cumplir de manera rigorosa las directrices de control de infecciones sobre todo las personas que trabajan en el ámbito de la salud. Esta es la bibliografía consultada para hacer esta presentación. Por mi parte es todo. Muchas gracias.